Un fatal accidente registrado en la Ruta del Sol dejó como saldo una mujer y su hija de cuatro años sin vida. La invasión de Carril sería la primera hipótesis entregada por las autoridades frente a este hecho. Bueno, tenemos una hipótesis inicial donde hay una invasión de Carril por parte del vehículo tipo automóvil que conlleva a la policía con el trato cambiado. En lugar de los hechos fallece la señora que iba la madre de la menor y la niña fallece en el hospital de Barranca del Mejano. El conductor del automóvil, esposo y padre de las víctimas se encuentra en delicado estado de salud en una clínica de Barranca Bermeja. El vehículo en el que se movilizaban chocó de frente contra un camión. Sí, hay algunos motivos, unas hipótesis que tenemos en accidentes en esta zona son algunas de las condiciones de no mantener la distancia prudente entre los vehículos, realizar lactamientos en zonas prohibidas y el exceso de los días son como las más frecuentes en esta vía. Por eso hacemos recomendaciones de respetar y acatar estas normas de tránsito para evitar que sucedan otras inestruciaciones. La mujer murió en el sitio del accidente. La menor y su padre fueron trasladados a una clínica en Barranca Bermeja en donde minutos después la niña de cuatro años murió. El cuerpo de la mujer fue trasladado a Medicina Legal en Bucaramanga. En la clínica Magdalena permanece bajo pronóstico reservado el hombre herido.